La ciudad de Artigas es bastante bonita, digamos, para lo que uno podía esperar, para lo que yo podía esperar es bastante bonita. Y tiene el aire bien de Brasil, ¿no? Ya recibe la influencia brasilera, todo muy relajado, la gente anda en otra onda a diferencia del resto del país. Todo muy relajado. Bueno, en Pella Unión también lo sentí, ¿no? La influencia norteña se siente. Fue muy curioso hablar con él. Cuando llegué ayer, a los 5 minutos de estar en el alojamiento donde me quedé, el dueño me empieza a contar que la intendenta, frentista, siendo la hijada del Pepe, no estaba haciendo nada. Pura cosa chiquita, preocupándose por arreglos menores y no estaba cambiando realmente a Artigas con todo lo que hay para hacer. Me contaba que el único que hizo algo es Signorelli, pero Signorelli parece que también tuvo, tiene un pasado complicado. Y ese fue el único que hizo algo. Difícil Artigas, la verdad, difícil.